Hola chicas, hoy vamos a hacer el maquillaje de Yerimua, el de Traca, 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 Traca la matraca Bueno, vamos a intentar hacerlo, se ve demasiado fácil y luego hay como muchas que lo hacen como diferente Yo vi uno, bueno es diferente a un poquito al de Yerimua, pero pues también es de Yerimua Pero bueno, hay muchas que ninguna se le asimila, no en que se aparezcan sino que el maquillaje Así que, pero es según de Yerim Comencemos chicas, ya tenemos la cara preparada, me la preparé ya, nada más le puse la base Y le puse el corrector y estoy sellando ahorita chicas, estoy sellando la cara Nada más que creo que aquí me quedo como un poco muy blanco abajo Pero bueno, ahorita le voy a quitar, si no se me quita con la esponja, me la voy a quitar con la mano Bueno, es que no me di cuenta y me eché demasiado Es que puse como mi corrector un poco más claro para que así se vean bien las sombras y todo se vea definido Voy a tratar de darle color acá abajo a ver qué pasa Pues si no se puede, pues ni modo Aquí le estoy poniendo contorno chicas El contorno que es para que se te vea tu cara perfilada, se te vea bonita Bueno, seguimos chicas del otro cachetote Tienes mucho cachetote, no necesitas mordértelo Ponte tu contorno y con eso ya queda chicas No necesitas apachurrar los cachetotes Bueno y aquí, si tienes frente de bocho, igual Tapatelo con el contorno chicas ¿Tienes la papadota? Igual No necesitas de ejercicio Bueno, ya, 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 basta, basta Chicas, voy a empezar con poner mi, este, yurex Lo voy a poner aquí a los lados para que me salga bien mi delineado Porque no voy a hacerlo con un delineador Sino el delineado va a quedar con sombra Sí chicas, con sombra Y queda muy bonito Este maquillaje de Yeri es de dos colores nada más Bueno, yo este vi de uno nada más Yo veo que otras ponen de otros colores No, no casi como el video de Traca Pero yo creo que igual a mi me faltó un color Ya estaba viendo Yo como vi un video y digo Ah, pues voy a hacer también el tren de Yeri Pero nada más vi que tenía dos colores Y ni modo, yo ya había hecho mi video Pero vamos a empezar chicas Vamos a empezar con negro El negro va a ir abajo y lo vas a ir arrastrando Y a la vez alargándolo chicas Lo alargas, lo alargas Para que se te vea ese ojo bonito, jalado, rasgado como de gato Miren nada más como se me ve ahí el chingado ojo Lonjudo De que está gordo mi ojo Pero chicas, recuerden Tienes el ojo encapotado No importa, el delineado se te ve muy bonito No crean Solamente tienes que aprender a hacértelo Y vas a ver como se te va a ver Yo tardé años, años Yo me encantaba delinearme Nunca lo hice pues Porque pues decían que no No me quedaba Y yo pues digo Ay no, me encanta delinearme Nunca lo hice chicas Por lo mismo de que dicen No, pues no te queda Ustedes juzguen y díganme ¿Me queda el delineado? Vayan a ver como va a quedar el ojo ahorita bien bonito O sea No, no neces No, si tu lo ves bonito Te gusta a ti Pues tu háztelo Nada más que aprende como hacértelo chicas Ahora estamos depositando el segundo color El segundo color es un cafecito claro Un cafecito claro Y vean como va quedando Alargadito Así alargadito Bien bonito Vamos con el otro ojo chicas Se me había olvidado Que en el otro ojo Pues le vamos a poner La sombra de transición Y este es un cafecito Súper clarito Como color carne Algo así Ahora si Empezamos chicas Con nuestra sombra negra Y hacemos lo mismo Que hicimos en el otro ojo Vamos depositando el color En todo nuestro borde del ojo Y en toda la cinta Que pegamos Y vamos difuminando Así arrastrando Para la orilla Como para que se haga Esa línea Ahora estoy poniendo El otro café chicas Igual Arrastrándolo Dándole toquecitos Así circulares Arrastraditos Toquecitos Donde tú vayas Que se vaya quedando Así bonito 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 chicas No queremos Nada más Como una línea Ni nada de eso Y así va quedando Nuestro ojo Y miren Miren Como quedó ya El delineado Bien marcado Ahora vamos Vamos del otro lado Ay se me pegó Mucho en mi carota Y vean Ya vieron eso Ya vieron esa marcación Y ese ojo jalado Vean nada más Cómo se ve Ahora sí chicas Vean Puedes hacer tu delineado Como viendo para abajo Yo Siento que a este Delineado le queda Que A ese delineado de sombras Le queda el delineado Que va como para abajo Nada más que en este maquillaje Se lo hicieron recto Y yo siento Pues no Yo lo hice así como estaba Que es recto Pero yo siento que le quedaba Como mirando para abajo Si va a haber Como más gatúbelo Pero bueno Confían en el proceso Porque estamos haciendo El maquillaje Que tenía Yeri En Traca 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 La matraca Ah no Ah no Así no la canción de Yeri Bueno Seguimos chicas Ya hice mi contorno De nariz Recuerden siempre hacer su nariz Porque en otros videos Yo no he hecho Nariz A veces se me olvida Y así me voy Sin nariz O sea con mi contorno De nariz Siempre se me olvida Algo Ay no sé por qué A veces se me olvida Hacer un contorno Y no sé Pero siempre se me olvida Algo Aquí estoy haciendo El delineado Chicas Y debes de tener Mucho Mucho pulso Como de cirujano Plástico De cirujano Porque si no Que es para delineado Que es para delineado De ojos Pero en café Para que se vea Más marcada Chicas Y se vea Más el ojo Bueno chicas Seguimos Este maquillaje Es súper Súper mega fácil Chicas No No me digan Que no pueden hacerlo Porque la verdad Es demasiado fácil Demasiado fácil Bueno chicas En el camino Van a ir aprendiendo Porque todos Aprenden esta vida En esta vida Nadie nace sabiendo Solamente hay unas cosas Que nacemos sabiendo Jejeje Y que ya se las imaginarán Bueno Seguimos Como Con el otro ojo Chicas Igual Mira En la pantalla Casi no se alcanza A apreciar Pero está El delineado En sombra Lo estoy poniendo Lo estoy colocando En sombra Y después Lo voy a remarcar Como les dije Con la pomada Café Intente hacerlo También con el Delineador Del lápiz Pero Como que no se marcaba Vamos con los labios Chicas Los labios Tiene Delineado de café Jerry Tiene un delineado De café En la boca Así que estoy Delineando mi boca Para que quede Marcado ya Lo que todo Es el delineado Pero en medio Chicas Ella tiene como Un rosa No se que rosa Utilice Porque no tiene El nombre Mi lápiz Que yo utilice Pero Le voy a poner Un rosa Estoy Haciendo mis chapas Estoy marcándolas Y Ahorita voy a ver El tono De mi labial Que voy a utilizar Acá Voy a buscar Un rosa Casi no tengo Delineadores De colores Porque casi Yo no los ocupo Pero En esta vez Si Chicas Compré Estas 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 Pero veo Que vienen Como muy Demasiado Chinas O sea Que el chino Se les pasó De plano Porque cuando uno Se las pone No topa Las pestañas Con tu párpado Sino que La punta De las pestañas Topa Abajo Con las otras Pestañas Y miren Como se ve Como un gusano Nada más Ahí atravesado Ahorita voy a tratar De desenrollarlas Un poco Voy a A ver Si se pueden Despegar Un poco O sea De como Están Enchinadas Y ya Se me ve Un poco Mejor Chicas Vean Y se me Alcanza A ver Tantito El ojo Porque hace Un rato No se Me veía Nada El ojo Pero Siento Chicas Que este Ojo Queda Como Como De Barbie Algo así Miren Así me quedó Ya el maquillaje Y siento Que es como Un maquillaje De Barbie Algo así Aunque es De Yerimoah Pero siento Que Yerimoah Junta Las dos Muñecas Las Barbie Y las Bratz Porque ella Se pone El maquillaje De labios Como las Bratz Porque ella Tiene una boca Muy gruesa Pero si le queda Pero su maquillaje De ojos Es de Barbie Así que ella No tiene Nada más Bratz Ya ves que ella Les llaman La Bratz Jarocha Pero Tiene de las dos Barbies Hoy lo descubrí Jejeje Y si chicas Me encantó Este maquillaje Este maquillaje Vean Nada más Estoy viendo Pues ya Mi maquillaje Que me quedó Muy bonito Me gustó Demasiado Este maquillaje Yo no había Hecho un maquillaje Así Así De esta manera Pero si La verdad Me gustó Mucho Siento Como que Es de Barbie Barbie Con Bratz Es una Mezcla Barbie Y Bratz Vean Nada más Chicas Vean Me encantó Este maquillaje Chicas Hágalo Es muy sencillo Y vean Nada más Sencillo Y rápido Y te vas a ver Guapísima Vean Nada más Como Barbie Barbie Girl Y si no te gustan La Barbie Pon las Bratz De hecho A mí me gustaban Mucho las Bratz Pero también La Barbie Tiene un maquillaje Excelente Excelente Chicas Les recomiendo Que hagan Este maquillaje Es muy fácil Y se ve Muy bonito Miren A mí me encantó Cómo se ve Este maquillaje Siento que es como De Barbie Algo así Me siento como Muy Barbie De los ojos Pero de los ojos Nada más Del cuerpo No Brincos diela Brincos diela Bueno chicas Me fascinó El maquillaje Me fascinó Todo de este maquillaje Muy fácil Muy práctico Y se ve Elegante Por si quieres O tienes un evento La verdad Este maquillaje Si que queda Se ve muy Muy bonito Y como es sencillo También lo puedes llevar En algún evento sencillo Y si tienes algo Muy grande Pues también Chicas Se ve muy bonito Bye chicas Sígueme en mi canal De YouTube Como La Chelita 3SG Y en Facebook Como Ceci García Bye chicas Sígueme Denle like Compartan Y suscríbanse Compartan 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 Compartan